Que seas mi universo Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Que seas mi universo 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 Que tu presencia y tu poder Que seas mi universo 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 Ayer te vi Te vi en un niño De la calle Sin un lugar Para dormir Te vi en sus manos Extendidas Pidiendo pan Para vivir Te vi en sus ojos Suplicantes Y en su sonrisa Titulante Ayer te vi Te vi Te vi en un cuarto De hospital Y en soledad Te vi llorar Te vi en el roso Atribulado De un enfermo Desahuciado Sin esperanza De vivir Cansado De tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro Fue más claro Fue más claro Que la luna En mí no quedaron Dudas Fue una clara Aparición Me ha saltado El corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte Tanto Antes de salir El sol Y pedirte Que me dejes Ver tu roso En oración Ayer te vi Te vi en un niño De la calle Sin un lugar Para dormir Te vi en sus manos Excendidas Pidiendo pan Para vivir Te vi en sus ojos Suplicantes Y en su sonrisa Titulante Ayer te vi Te vi en un cuarto De hospital En soledad Te vi llorar Te vi en el ronzo Atribulado De un enfermo Desahuciado Sin esperanza De vivir Cansado De tanto Sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas Y te escondes De mi vista Pero ayer a ti Ayer a ti Quiero darte mi canción Espérame cuando La sabes Aún no empiezan A cantar Cuando todo está En silencio Yo contigo Quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Desde temprano Yo no quiero El día Empezar Sin estar En tu presencia Sin saber Que cerca Estás Espérame Que necesito Tu mirada Tu mirada Tu mirada Sobre Sobre Mi Llenas Todos Mis Anhelos Solo Así Puedo Vivir Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Luz en mi corazón Espérame 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 Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame 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 Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Jesús por la mañana Amado mío espérame ahí estaré Espérame Espérame Jesús por la mañana Amado mío espérame ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso también te sigues en esta universidad Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existe más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, fíjese nomás. ¡Ay, ay, ay, ay! Grítate ahí. ¡El telepanchón! ¡El telepanchón! Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. Oye, panzón aquí. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no lloré.